¿Cómo va todo eso? Yo firmó el acuerdo con toda la agroindustria venezolana de precios acordados. Ahora a defender los precios acordados es que se cumplan. Sin excusa. Y además ayer publiqué todos los aumentos de salario mínimo de las tablas salariales de administración pública, de fuerza armada, de sector salud, educación, policía, etc. De aumento del cestatique, de aumento de los bonos de carnet de la patria, de aumento de los bonos de las misiones, hogares de la patria. Toda la estrategia integral en medio de la guerra para proteger al pueblo. Es el único gobierno en el mundo que de manera integral cuida y aumenta todos los ingresos de los trabajadores y de la familia venezolana. Es el único gobierno del mundo en medio de la pandemia. Con el petróleo a 9 dólares. Sin ingreso de un solo dólar al país. Haciendo mucho, yo decía, haciendo mucho con poco. Hoy puedo decir, haciendo mucho con nada. Porque es nada. Se los digo a los venezolanos que me entiendan, que me comprendan. Y que comprendan la situación de conmoción de la crisis económica, petrolera, energética, financiera, comercial del mundo. Y en medio de esa conmoción hay primero de mayo. Hay esperanza. Hay alivio. Hay ayuda para la familia. Sin dejar de contar los CLAP. ¿Cuántos CLAP llevan a su hogar? 7 millones de hogares. ¿Cuántos CLAP llegan en el mes? ¿Cuánto cuesta un CLAP? ¿De verdad? ¿Por qué podemos vender a un CLAP a 10 mil bolívares? A 7 mil, a 12 mil. Y una bolsa de esa fácil en la calle le puede salir un millón o más. Si tú sumas, Jorge, Padrino, Tare, Delsi, si ustedes suman, Eduardo Piñate, todos los ingresos por salario, por sexta tique, por contrato colectivo, por tabla salarial, por los bonos mensuales salvadores, por los bonos de hogares de la patria, el CLAP, el costo en Venezuela de los servicios públicos, usted, sobre todo los que vienen de Colombia ahorita, que lo tienen fresquecito, se podrán dar cuenta que en Venezuela hay un Estado social que en medio de una guerra económica, una pandemia mundial, no se olvida de la gente y vamos a apoyarlo. Yo quisiera que Tarek me diera una opinión contundente, clara. ¿Cómo avanzan todas estas decisiones, todas estas acciones que tomamos de varios frentes para la aproximación al objetivo, que es proteger a la familia venezolana? Tenemos una estrategia integral, como dice Padrino, buena estratega militar, de aproximación por varios frentes al objetivo. Y el objetivo es la estabilidad, la producción, la satisfacción de las necesidades del país, la felicidad de la familia venezolana. Ahorita hemos activado varias acciones y pido el apoyo de la opinión pública nacional, de toda la familia venezolana, de las redes sociales, el apoyo a todas las acciones para lograr el objetivo. Si algo ha demostrado estar muy enfermo en esta pandemia en Venezuela, quizás ha demostrado estar enfermo de gravedad en la economía especulativa, en la economía neoliberal y ladrona. Así que preparemos un plan, Tarek, tan radical como el que hemos aplicado para ir a la cura, a la sanación de esta economía que hay en Venezuela de guerra. Escúchame bien, Tarek, escúchame bien, equipo económico, no estoy jugando, no es tiempo de jugar. Es tiempo de prepararnos para sanar la economía venezolana a fondo. Y le pido apoyo a la clase obrera, a los CPT, a los empresarios honestos, a los empresarios trabajadores. No se dejen chantajear por los golpistas, por los contactos del imperialismo con ustedes. Sé lo que estoy diciendo, sé demasiado. Pero si algo ha demostrado estar muy enfermo, muy enfermo en esta pandemia mundial, es la visión criminal asesina de los especuladores. Es criminal lo que le hicieron al pueblo la semana pasada y le hacen al pueblo, es criminal. Gracias a Dios hay una unión cívico-militar-policial, hay un poder popular, hay un gobierno revolucionario que actúa en varias direcciones. Hace ocupación parcial, hace ventas supervisadas, hace fiscalización, firma acuerdos de precios acordados, defiende el salario, el estatique, los bonos, el carnet de la patria, defiende los ingresos de hogares de la patria, defiende el trabajo, defiende todo. En medio de una situación tan especial, vale. Capital no tiene corazón, lo que tiene es interés, es bastardo. No se nos olvide. Vayamos, miren, con sabiduría, con serenidad, con inteligencia. Llevemos con equilibrio todas estas circunstancias y protejamos al pueblo, eso sí, las 24 horas del día. Tarek, así como las 24 horas del día están los soldados, los policías, los médicos en las calles, cuidando de la pandemia, salvando a nuestro pueblo, curando a nuestra patria, así las 24 horas del día, la fiscalización en la calle con el poder popular, las 24 horas del día atendiendo cada precio acordado que se respete, y el que no se respete, actuar inmediatamente, pero inmediatamente, en el segundo que no se respete. Y vayamos pensando en la estrategia, padrino, ayúdame. Ceballo, ayúdame en la visión estratégica del frente de avance. Vayamos trabajando en un plan estratégico. Le pido ayuda a los economistas, a los trabajadores, a los empresarios honestos, y a todo el pueblo, para ir a curar la enfermedad más grave que tiene Venezuela, que es el capital ajayotista, el capital ladrón que anda por ahí. Y tener una economía sana, productiva, integrada, donde todos cabemos. Es que quieren más demostraciones. Todos cabemos en nuestra economía. Todos cabemos para trabajar. Todos cabemos para ganar, ganar. Todos, todos los sectores, todos. Ustedes lo saben. Respetemos a nuestro pueblo. Cuidemos a nuestro pueblo. Es muy grave lo que hicieron ustedes, los que lo hicieron. Es muy grave. Porque fue en medio de la pandemia, apostaron a la muerte del pueblo. Eso lo curaremos. Con estrategia. Con capacidad. Y con amor a nuestra patria. Estamos salvando a Venezuela por nuestro amor, por la unión nacional de la familia, por la disciplina, por la conciencia superior, por el sacrificio que la gente ha hecho, por el esfuerzo que hemos hecho todos. ¿Verdad, Silvia? Y por la bendición de Dios. Y yo sé, lo sé, porque soy devoto de José Gregorio Hernández, que hemos tenido y tenemos las bendiciones de San José Gregorio Hernández. Para el pueblo es un santo. Ayer recibimos una buena noticia. Luego de siete años que le pedí al Papa personalmente que se retomara el proceso de santificación de José Gregorio, que tenía 40 años, 50 años parado, el Papa Francisco cumplió su palabra y retomó todos los procesos para santificar a José Gregorio Hernández. Yo recuerdo que le regalé al Papa una estatuilla que traje desde Isnotu, bendita Isnotu, y se la entregó al Papa. El Papa lo tiene allá junto con él. Y yo sé que José Gregorio está con nosotros. José Gregorio le tocó enfrentar la gripe española en su época. José Gregorio fue un gran hombre, un gran médico, un hombre espiritual. También fue un gran patriota, ¿oyeron? Un gran patriota, un gran ciudadano. Se conocerán facetas de la vida de José Gregorio. En estos días estuve viendo, no lo volvieron a pasar, Jorge, por favor, te pido algo en público. Pídele permiso a Benevisión, hoy mismo, y me llamas ahora, para que nos preste y pasar en horario estelar la serie José Gregorio Hernández que ellos hicieron con Mariano Álvarez. Mariano Álvarez, ¿qué se llama? Gran actor que falleció, gran actor venezolano. José Gregorio, vamos a pasarla, así lo anuncio. Benevisión, te pido permiso para pasar la serie José Gregorio en horario estelar. Ahora, porque José Gregorio Hernández ayer recibió su última notificación de el milagro de una niña del Guárico. Ayer me llamó el gobernador José Vázquez a explicarme bien lo de la niña del Guárico, la familia de la niña del Guárico. De miles de milagros que ha hecho José Gregorio y que hace todos los días. Ahora lo único que falta es que el Papa firme el título de santo, santo del pueblo. Esperemos que el Papa firme el título con paciencia y preparémonos para las conmemoraciones y las celebraciones de Venezuela de tener a nuestro San José Gregorio Hernández. San José Gregorio Hernández, sigue protegiéndonos, sigue bendiciendo a la patria y sigue ayudándonos para conducir correctamente esta batalla contra el coronavirus. Le damos gracias a toda Venezuela, sigamos con mucha paciencia, mucha perseverancia y sobre todo mucho amor y mucha unión familiar.